Nos están presionando para que aprobemos el aborto y la ideología de género. Entonces hay que advertirle a la gente lo que significa la ideología de género. Una cosa es la perspectiva de género, o sea, proteger a la mujer y protegerle sus derechos. Y otra cosa es la ideología de género. La ideología de género dice que la mejor forma de protegerla a la mujer es terminar con el concepto de hombre. Porque mientras haya hombres va a haber problemas. Entonces lo mejor es ir a una transformación cultural donde no hablemos más de hombres y mujeres, macho y hembra. Y eso imagínese lo que es, si se lo decía una persona grande, reacciona bien. Puede entenderlo o no compartirlo, pero explicárselo a chicos de 5 o 6 años en los colegios es una barbaridad. Y habrá que ver por qué la presionan a la Argentina para eso. O sea, nos quieren cambiar créditos porque legalicemos el aborto y enseñemos ideología de género. Esto me parece que se lo están imponiendo a todos los países de América Latina para que tengamos menos hijos. Porque en definitiva en América Latina están los recursos centrales del planeta, que el mundo desarrollado los necesita. Acá tenemos las reservas de agua, las reservas de minerales, las reservas de granos. Entonces, me parece que por ahí viene la cosa. Bueno, ¿cómo se incorpora o cómo se educa a los chicos en esta época? Y si los educa con sentido común. Pero diciéndole que da lo mismo enamorarse de un compañerito que tiene una compañerita a un chico de 5 años, no puede ser. Eso es una cosa loca. Hay que sostenerlos a los padres para que se cumpla el derecho de los padres que sus chicos no reciban en la escuela algo distinto a lo que ellos enseñan en su casa. No sé si educar a los padres, pero por lo menos no molestarlos, no darles vuelta a lo que ellos trabajan en su casa. Ojo, yo no estoy en contra de la educación sexual. Ojo, lo que no se puede hacer en la educación sexual e ideología de género.